Este gobierno está muy alejado de los problemas reales. Está más en una suerte de puesta en escena que de resolver estas cuestiones. Llamó a una reunión por las figuritas, claro. Primero, una opinión sobre esto que está ocurriendo con el sindicato de neumáticos. Bueno, mientras no hay neumáticos y las empresas van diciendo que no pueden producir, la Secretaría de Comercio está ocupando de las figuritas. Claro. Este gobierno está muy alejado de los problemas reales. Claro. Está más en una suerte de puesta en escena que de resolver estas cuestiones. Llamó a una reunión por las figuritas, claro. Sí, además se la pasan hablando del poco nivel de competencia que hay en la Argentina y que hay sectores que son monopónicos. Bueno, hay un montón de sectores que se llaman de insumos industriales difundidos. ¿Qué quiere decir esto? Que son insumos que usan un montón de otros actores a la hora de producir. Uno de ellos es neumáticos. Quiere decir que cuando se traban eso, pensé que se traban. Y no solamente, uno piensa en su auto particular, que es que tiene auto, pero pasa con el transporte público. Mucho se habló este fin de semana sobre un encuentro suyo con Larreta. Ahora, ¿me cuenta de qué se trata? Sí, con Horacio nos juntamos seguido. De hecho, yo hasta tengo una oficina en Los Pallatas, que nos juntamos a hablar de cuestiones de la ciudad. La ciudad tiene un sistema de gestión de hace mucho tiempo. Vos sabés que nosotros también construimos un equipo para gestionar la ciudad. Y así como hay personas de evolución gestionando en este momento la ciudad, mucha gente se empleó, que a nosotros nos parece muy valiosa, de la cual aprender. Voy ahora al tema económico. Sergio Massa, ¿va bien o va mal hasta ahora? Mira, ¿con qué se encontró Massa? Massa se encontró con una orquesta en donde cada uno tocaba lo que quería, mucho desafinado. Y la economía es un sistema, Eduardo. Es decir, cuando vos tocás el tipo de cambio, alterás la inflación, las importaciones, las exportaciones. Cuando vos prohibís importar, por una parte, moderás la fuga de dólares, pero por otra parte el aparato productivo le falta el insumo. Cuando vos subís las tarifas, por un lado bajás el déficit fiscal, pero por otro lado afectás la competitividad de las empresas y aumentás la inflación. Es un sistema. Entonces, si vos no podés coordinar las múltiples cosas que están pasando dentro del sistema como si fuera una orquesta y un director de orquesta, sale cualquier cosa. ¿Qué hizo Massa por su propia historia? Bueno, con poder político lo que ordenó es que dejen de tocar cada uno lo que quería. ¿Hay una partitura y una melodía que estamos escuchando? No. ¿Cuál era el problema que tenía la Argentina? Es por el cual entró en el acuerdo con el Fondo de Argentina. Perdía reservas y necesitaba recuperarlas. Por otro lado, tenía déficit fiscal y por otro lado financiaba el tesoro. Entonces, tres cosas que había que resolver. Sergio Massa lo que hizo fue, voy a encontrar una solución de corto plazo porque cuando tengo tan pocas reservas, pensé que cuando tenés tan pocas reservas entraste en el acuerdo con el Fondo. Cuando tenés tan pocas reservas cambiás de gabinete. Entonces, ¿qué dijo? Esto lo tengo que evitar. ¿Qué consiguió? Consiguió adelantar dólares que venían de la soja, que venían en el futuro, los trajo a hoy. Bueno, con eso fortaleció la reserva. ¿Tiene suficiente como para lo que viene en los próximos meses en la Argentina? No, todavía faltan, porque hay un problema más estructural.